Be our best friends Nos quedamos y mejor ¿Dónde nos quedamos, güey? Creo que nada más Cosechamos, ¿no? Sembramos ¿Cosechamos? Sembramos, también Ah, sembramos, es cierto Y creo que ahí Fueron los que nos quedamos Así es ¿Qué pedo, Mario? ¿Ya sabes jugar o no? Ah, güey, aquí ya soy Un experto, hermano Ahorita, gente, tanto el Mario Como yo traemos Nuestros volantes acá Bien macizo, machín Eh, andamos manejando En real life A ver, si hay otro mapa Donde nos quedamos Y rancho cilantro Eso es todo, hijo de su chingada, madre ¿Es el bueno? Sí, güey ¿Y aquí no va creciendo, primo? ¿Se lo dejamos así nomás? No, con crecimiento 50% Nuestro cultivo No se pueden dejar Generando los chungs Con Minecraft Para que crezco sin que estemos Quiero poner una pequeña pausa, gente En este video Vi que les gustó bastante El episodio número uno, gente Del rancho cilantro De este juego Jugando ahí con Pues con el team cilantro Menos Juan, ¿verdad? No porque no habíamos invitado Sino porque No le gustan ese tipo de juegos, vaya Pero bueno, quiero invitarlos, gente Que, bueno, esto se hace en vivo Vaya, pues en stream Ya saben, por Facebook El link del stream El link de mi Facebook Va a estar acá abajo En la segunda línea de descripción La primera, ya saben que es G2A Recuerden comprar juegos en G2A Ya saben Link acá abajo Código aquí Ya tú sabes, pues Y el día de hoy Vamos a hacer stream, gente El día de hoy, miércoles A las 8 de la noche Regularmente lo vamos a hacer Todos los martes A las 8 de la noche Ayer no pudimos hacer stream Así que hoy Esta semana lo propusimos Para el miércoles Pero todos los martes A las 8 de la noche, gente Vamos a jugar Farm Simulator Para que los veamos por ahí Por Facebook Así que los espero hoy 8 de la noche Y sigan viendo este video Yo digo que si A la gente le gusta machín Dejen un chingo de likes Y así Y lo compartan y todo Y le metemos mods Para sembrar motillita rosa Ah, ya es lo que te iba a decir Hace ratito Que vi unos mods Se ven buenos, eh Ya entre, ya entre Pues todo, primo Joles, ¿qué pasa? Ah, va a entrar Mario, ¿verdad? Hey Ya está entrando, según yo Sí, sí, es mismo Porque nos para Nos para a todos los demás Cuando entra uno Sí, se estaba trabando Ah, es que aparece Que nadie está en el rancho Sí, por eso Es lo que te iba a decir Ya me metí A ver, ya llegué ¿Qué pedo? Listo, ya estamos A ver, a ver A ver, entonces Resumen En el capítulo anterior En el capítulo anterior ¿Qué sembramos? ¿Qué sembramos? A ver, sí Si debemos hacer Un recapitulación, ¿no? Porque pues la gente No sabe qué pedo Sí, claro, sí, claro Sí, sí, sí En el capítulo anterior Raza Empezamos con la serie Acá bien mamalona Hicimos un mapa Súper extra Mega recontra difícil Y estamos sin dinero ahorita Sembramos de la verde Ya saben De la que sí De la que sí Avena Avena de la verde Exacto Avena de la verde Y pues Todo esto es nuestro cultivo Todo este pedazo de tierra De nosotros Raza Pero ahorita El problema es que no tenemos Tenemos que esperar Que crezca nuestro cultivo Y no podemos hacer nada Así que vamos a rentar Nuestro cuerpo Como pues ustedes ya saben ¿De qué hablo? ¿No tenemos otro terreno? ¿Va? ¿Nada más compramos este? No, güey Sí, porque este mundo Lo iniciamos en el modo más difícil Sí, es que es el modo más difícil, güey Pues Si esperamos a que esta madre crezca Podríamos empezar a hacer trabajos Por fuera, ¿no? Efectivamente Es lo mismo que opino yo Así es Rentando nuestra persona Vaya Vaya que sí Hay un trabajo activo ¿Esta? Abona el campo 22 Con cualquier tipo de abono Líquido, sólido ¿Y esta empezada? ¿Y 16% campo 22? Ah, sí, cierto Progreso 16% Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿O qué? Sí, pues hay que terminarlo ¿Pero cómo se abona? Con este, vénganse para acá Aquí el campo 22 Aquí a medio campo 22 Está el tractor Con el abonador Sí, ya lo vi Yo me metí con tabulador A ver Te hagas, Mario, para ello Cabrón, ¿cuándo compramos esto? No, pues eso Eso no es de nosotros Ah, es prestado ¿Cómo se abona? ¿Cómo sabes cuánto ya llevas abonado? Lo más fácil es en el mapa Pero va a estar cabrón ¿Estás viendo el mapa? No Pues le echo, no, recio ¿Cómo se ve en el mapa? ¿Y dónde? ¿Cómo veo eso? No me dicen Ya díganme, por favor Ah, donde está la lista de cultivos No, 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 regresa aquí al mapa Ahí las flechitas Pues chingada más Ah, aquí se ve, era primo La diferencia ¿Sí se ve? Sí, machín La tierra aquí está más clarita Y acá está más oscura Que no sé Yo no veo la diferencia, güey A ver, bájate tantito, Kim Bájate tantito Oh, ya vi Donde está como mojadito A ver, ¿saben qué? Le voy a dar una Pues parejo Lo voy a hacer todo De cero Y vamos por otras abonadoras Para acabar en corto Dale, dale, no me cagamos Ah, nada más Hasta ya voy aburrando más o menos Y pongo que así voy bien, raza Caray ¿Qué pedo? Se me va a caer el pinche trantor Hombre, creo que no me había nido por eso Está bien en corto esta madre Ah, no, pues sí, sí abarca Olo, bestia Abarca muchísimo, güey Ah, sí se alcanza a ver también Ah, sí, en corto acabamos Sí, en corte nos acabamos ¿Para qué es el abono? Para abonar Para que crezca, güey, más chingón Más sanito, más Ah, guapo, guapo, guapo Acá más ching, güey Sí está papa, eh Creo que es el trabajo más papa que hemos hecho hasta ahorita Oye, ¿nuestra tierra no la abonamos, güey, o sí? No, no A ver, no la vamos a abonar ¿Podemos usar estas, güey? Bueno, necesita ¿Mande? Podemos usar estas, güey, para abonar al de nosotros Ah, sí, las que traemos nosotros, sí Las que traemos aquí, no Ah, caray ¿Esta es cita, güey? ¿Yo por qué no? Ah, porque Lo que te prestan No lo puedes usar más que para las tierras que Ya acabamos, ¿no? No, está en el otro lado Llevamos 86% Buenale bien, Mario, hazme en chueco Hombre, todo completo Yo izquierda, yo izquierda, yo izquierda Echala ya, güey, chala ya, güey Ah, en eso estoy Ah, cortina este pedo Lo paso ya se completa Ya, ¿no? Ahora sí, ya bájate Ah, no crees en nuestro cultivo Pues agarramos otra chamba, ¿o qué? Ah, mira, pero mira lo que sí va a ocupar Ya vieron que hay algo Sí, vamos a tener que deshiervar, güey Está creciendo hierba mala, güey Efectivamente Vamos a tener que comprar unos machetes No manches ¿Cómo pasa? Y si no lo deshiervas Te echa a perder el cultivo Y no cosechamos nada Y con esto, güey Tienes que comprar el viar, güey Y vas a tener que hacer como si estuvieras macheteando con la mano, güey ¡Ja! Ahí un mamalón ¿Mientras yo agarro otra chamba, no, qué? Sí, si quieres Y que yo agarro una chamba, no, mientras yo Pero de una vez agarrate una buena Para que la hagamos entre dos Todos hacen la chamba y uno deshierva Y cuando termine el deshiervar Se va también a la chamba ¿El campo 7 se puede? Pues sí, el campo 7 se puede Y se renta Nomás La maquinaria La de fertilizar Nada más esa, ¿verdad? Ah, el tractor no, porque tractores tenemos Pues agarro esa Sí, pero dale en aceptar contrato Ah Para impedir objetos prestados Ok, listo Entonces ve por un tractor Y traete un tractor Y luego llevo mi tractor a dónde? A la tienda Güey A la tienda para agarrar la máquina esta Ay, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Que es la misma máquina que ocupamos nosotros ¿No la podemos comprar? Ah, no ¿No tenemos dinero? La podemos A comprar no nos alcanza Pero la podemos usar para los dos Ah, fuerza, fuerza Sí, sí Mata la hierba del campo 7 pulverizando Esa es la de la herbicida La van a ocupar los dos tractores ¿Con este qué se hace o qué? Es para pulverizar la hierba Ah, perrillo Entonces es la misma que ocupamos Es la de nosotros Efectivamente Ah, carajo Hay dos tanques de herbicida Pero son los de este lado Ahora uno, Mario Entonces lo llevo al campo Donde me renté Efectivamente Hierro Y ahorita Mario Que primero Se ha hecho el de nosotros Dale O el Ya te voy a ayudar Híjole, no tengo que hacer A la madre, primo O sea, cabrón Sí, es Sin helas No, en cortina ¿Tampoco así, Mario? Ah, cabrón Sí, no Sí, 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 sí Pero es tira bueno Ay, 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 ay Pero ya viste Cómo se va Utilizando la hierba mala Se va haciendo negra Eh, vas un metro afuera Sí, va Lo vas desperdiciando Fíjate, Mario Fíjate, güey Son nuestras tierras Son las que más debes de cuidar, güey Ahí, en la siguiente En la siguiente Dar vuelta a la derecha Ah, me vas a dar indicaciones Sí Ok, ahí, güey Ah, cortina Dato en cortinas Ahí, ahí, ahí En la terracería Híjoles Disculpa No especificé que era terracería Se me descontrola, primo Seguir derecho En la siguiente intersección Agarramos atajo, güey Como en el Sí, claro Como un pinche crash Nitro kart Acabé, güey Después de la siguiente intersección Su destino se encontrará A la derecha Ok, ok ¿No más faltas ahorita, que no, primo? Sí, ya no más faltas ahorita Y listo ¿Cómo se prende, güey? Sí, con X Y tienes que centrarte Porque así como estás Vas a dejar mucho en la orilla ¡Hala! Sí, sí, a ver ¡Hala! Se le abrió ¡Hala! ¡Shit! Yo dije Ya, ya Y no No mames Está muy grande esta mamada Estaba viendo que debemos dinero Debemos Ah, sí, cierto Ah, sí, al banco, ¿no? Sí, le debemos 20 Está mal, no tenemos ni 10 53% Completado Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí ya cuando vas como a la mitad del campo Es donde está más pelado Porque no sé si vas bien o no Me preocupa un poco es Mario Porque va bien lento Digo, bien chueco Hombre Hombre, está loco como tú Ahí es chueco, compadre Chécale Eh, Mario, lo acaba Sí, 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 ya Ya lánzate a descargar el Lervicida ¿Cuándo vamos a descargar esto? A ver, nuestra ¿Dónde están nuestras máquinas? Ahí junto con el abono Uh, chinga, no No mames La cagué, la cagué No pasó nada No pasó nada, güey No, nada Es que Es que Nada que ver con el American Truck Hijo de Hijo de No pasó nada, güey No pasó nada ¿Quién me está pitando, güey? Ira, 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 ira Ir a Chingo Es que Mario Es que te pones agresivo, güey Te agarraste mi tractor, güey El que corre más rápido El más chingón, güey Carreitas o qué? Carreitas o qué? Dale, güey, dale, güey A ver quién llega primero A ver quién llega primero Mira, mira Uh, viejo Te estoy dejando, perrío Verga, güey Ya párate, güey Ya me lo voy a meter Me lo voy a meter Tengo aquí la ventaja Qué cerdo eres, güey ¡Eh! ¿A quién? Qué pedo, Mario ¿Por qué te fuiste así? Quédate Chinelas contigo Ya me rebasaste Vámonos Vámonos Cuidado, güey Cargadora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu madre, güey! ¡Abre, tario! No se frenó ese, güey ¿Pues él qué, güey? Pues se tenía que frenar Híjole, ya mató, güey Dale, en lo que llegan y descargan Eso voy a ir agarrando el siguiente trabajo Para ir viendo la materia que nos van a dar Arre ¿Aquí lo descargo? Ahí, mero Aquí, déjenme ver qué hay Ah, tráiganse el tractor De vuelta Ah, primo ¿Qué, pues? Aquí Vamos a ocupar todo eso Pero ¿Quién llegó? ¿Yo cuál agarro? La máquina que está al lado de él Manches, un montón de cosas, güey ¿Y para dónde? Agarra la máquina ¿Para dónde, primo? Está al lado de aquí Campo 3 No, hombre, primo Tenemos hasta chingadas La punta de la chingada ¿Qué ha visto? ¿Ya viste dónde está el campo 3? Está bien lejos Pues vamos agarrando caminos Listo, primo ¿Qué andamos? No, puedo volar Mira, primo ¿Puedo volar? Vámonos por el cielo Esa máquina que traes tú La junta aquí Y ya atrás La empacadora Y yo creo que vas a esperar A que dé una vuelta completa Porque ya vi Y lo esté echando Donde voy a cortar Esco de chingada más la cadena Ah, no Pero ese, primo ¿Qué dijiste? Pero espérate a que dé una vuelta ¿Abarco dos? No abarcas dos Sino que juntas dos en una Esto, primo ¿Qué vas haciendo tú a Kim? Ah, también Lo va juntando Pero también espérate A que dé una vuelta, Mario A que dé una vuelta completa Ya puedes entrar tú ¿Qué va juntando? La hierba Ah, va haciendo las montañitas Que voy a recoger Exactamente Ah, ok, ok Ahora la siguiente vuelta Kim, acuérdate Fíjate que tienes que hacer Que coincida Para que Uy, 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 uy Su chingada Ya viste Que tienes que coincidir La otra No tengo la cuenta ¿Cómo? Vas a juntar Lo que ya juntaste Y lo que vas a juntar En una sola Ah, ya Entonces me tengo que poner A un ladito Exacto Por eso te dije Que esperaras A que diera la vuelta completa Así es, bro Ya casi completamos Tu pagarle al banco Ya con otros dos trabajos Nos pagamos del banco Cero deudas Nomás nos costó Como diez horas Pero se va a pagar Por una camionera Sí, pues Ya pues, no Ya estuvo bueno, güey No, hombre Soy la mamada, mijo Está complicado, pero Pero ahí la llevo A ver Ya voy pasando, entonces No, pate Hasta que salga Hasta que salga Ah, sí, ya va Ya vi que va haciendo, güey Tú tienes que ir derechito Así como va Sí, sí, güey Ponte Toma de trucha, güey Dale, dale Ahí voy, ahí voy Ahí voy Y si no acabamos el trabajo No cobramos nada Híjoles Ponte perro, Mario, por favor, eh No, sí, va, va, va No recoge de una Ah, pero no hace pa... Ah, no, sí, sí, hace pa... Ah, pero aquí quedó pasto, ¿no? Tienes que ponerte perro, Mario No, pero ese es del que tú recoges Te quitas Gracias No, güey, es del tuyo, güey Me está haciendo pedo, pendejo Ya van a empezar los problemas Ya Acá el chalano quiere hacer su trabajo bien, primo No, como chaval, no Ya la cagué, güey Va muy lento, güey Espérame, güey Le da la cagué un poquillo, güey ¿Te quitas? Por el... Venga, su madre Vas a hacerla toda una vuelta, tú Es que, güey O sea, tenlo en paciencia, cabrón Es que, güey También quedamos chinga, madre Mientras Mira, vamos ¿Sabes qué? Lo que vas completando, güey Para no... Voy por el... Por el que recoge las pacas mientras, güey Ándale Y ya ahorita que termine yo las... Ándale Recojo No, pero deja aquí La de las pacas, güey, primero ¿Por qué está, güey? ¿Qué está, cabrón, el pedo? ¿Sabes qué? Es que yo sí me esfuerzo Dejalo parejitito, cabrón, perro Por eso... Luego le bateo pa' ponerlo derechito, güey Carro, güey Como debe de ser Ok Pierro, pierro Dale, dale, dale Aquí sí tuve que echar una hazaña Dale, yo ya cabré ¿Qué, Mario? Ya, güey, ya no No, mientras voy a avanzar arriba las pacas ¿Qué con esta madre? Sí, madre Sí sube, sí sube, sí sube, papi Sí sube, sí sube, eso Híjoles A ver, ¿qué es, güey? Gracias, Mario Primo, va a ver qué es eso Ya acá se acabó, güey Bien, 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 bien Qué loco Literal encinta las pacas ¿Pero las va recogiendo? No, las pone como una cubierta, ¿no? Supongo Como que las envuelve, pues Esto está por última vuelta, yo Dale, dale, dale Buena, 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 buena Cuando acabes Te lanzas por la máquina que falta Arre, arre Pues ya no Voy para la otra entonces Puedes dejar lo que traes, ¿eh? La máquina esta Sí, 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 no te la lleves Ah, está malona la que la encinta Más no la vayas a dejar donde estorbe No, 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 primo ¿Cómo crees? ¿Con las pacas qué tenemos que hacer, primo? Lenderlas ¿Son de los otros? Ajá No, 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 es para ellos ¿Y con esto qué va a hacer, primo? Recoger las pacas Pero agarra nada más las que ya están encintadas Aquí dejaste una sin encintar, Mario Ah, es que son pacas de encilaje Te va esta, güey, te va esta, güey Estas son... ¿Enpacadas? Son encintadas Son para si... Entregas esas pacas Cobramos este trabajo Está bien Ya nomás le damos una visticilla a nuestra tierra A ver cómo va ¿Y pagamos la deuda, no? Ah, sí, mamá Otra no nos alcanza No nos alcanza No nos alcanza Van a pagar 5... 5, 7, 100 menos lo que nos cobren por el préstamo de la máquina 5 cada uno, ¿no? Ja Güera Güera Nah, hombre, estás muy lento, ¿eh, güey? La máquina, güey Y esa máquina es bien lenta Es bien lenta, güey No te preocupes Ya vas a llenarte Y vas a tener que ir a vender las pacas bien lejos Sí, cierto Pero deja el contrapeso Y llévate este tractor ¿Cuál? El que traigo yo ¿Por? Porque es más rápido que el tuyo ¿Ah, sí? Para que vayas en cortinas Sí Es más grande Pero necesito que, bueno, le pases el contrapeso a este Ahí está Chin, ya le haces mucho peor, primo Yo lo pongo Tú nada más quítate Deja Ándale Ahí, ahí, ahí Deja la otra máquina Ah, mira, te apagala primero Tanto, pero nada más para cambiar el tractor, primo Que hubiera llegado No No, qué bueno Fuera, ¿ya viste dónde está? ¿Dónde estamos? Fíjate, en el mapa ¿A cuál? Sí está lejos, güey Ahí está marcado, ahí está marcado en el mapa con el puntito verde En corto le llego Ya va a caballo Ya casi, ya casi, ya casi Ahora sí, tengo que ir para allá, ahora sí ¿Qué pasa si me caigo al barranco con todo el producto? Pues que ya perdimos todo este tiempo porque no nos van a pagar ¿Neta? Sí es Sí es Pregúntale a alguien que ya tiró producto y no pudo Ah, caray, ¿quién fue? No, güey, una vez me me pararon Un atrascado Si no finalizas el trabajo, no te pagan Ya, ya Si está lejos, ya ves Si te querías en el tractor lento Pero hubiera llegado antes Ya tengo que regresar hasta allá, ¿verdad? Y se ha transportado el 66% del campo 3 Ah, efectivamente Ahora sí ya, ahora sí ya subió Ahora sí lo cuentan Ya, vamos a recuilar más pacas ya para completar este trabajillo Por lo menos le avanzamos a la deuda con unos 5 o 10, ¿no? ¿o qué? Sí, sí le avanzamos más chido Sí, pues si se puede, sí ¿De a 5? Sí, 5 se puede No, mamá, no hay que quedarnos en ceros Si me caben todas, güey Oye Sí, sí me caben yo creo Sí, nena, no agarres Es que me distragué a este primo porque te subiste Ah, iba chocando que estuvieran derechitas Que no se te fueran mis chocas Ah, bueno, eso es todo esto ¿Fugor, así o qué? Vámonos, vámonos, vámonos Cállate la tienda, primo Y ahora ahí te vas Estamos cerquita Ándale Ah, mejor me voy a nuestra tierra Y ahora ya llegué Ah, perro, ese güey, tráele No, que no hay tricks, güey Ah, caray, ah, caray Hijo de su chico Ay, 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 ay No pasó nada, no pasó nada No pasó nada Ya los güey cuidando por satélite Ahora, ¿no tenía que traerlas aquí o sí? No me digas No, sí, pues a donde mismo lo dejaste A donde mismo, sí, pues ya estás ahí Me fui para atrás Ya vimos Madre perro Qué bueno que no se quedaron ahí atrás, güey Si no, va a ser un pedo No, ahí muero Venga, ahí suéltala, suéltala Suéltala, suéltala ¡Tres mil seiscientos, chingada! Si nacieron bien poquito, no Sí, güey, para todo lo que hicimos No, no me has cobrado, no, no me has cobrado No, todavía no, todavía no cobramos Eso lo pagaron por las pacas Y nuestro contrapeso se quedó aquí, primo Este es de nosotros, sí es cierto Ah, también lo puedes reiniciar ese Ahí están los pagos, también los del controte Ya tenemos casi 20 Sí, pagamos, ¿no? Al banco Si no, alguien que reinicie el contrapeso Yo pago Yo lo reinicio ¿Cómo visitas nuestra tierra, primo? ¿Cómo le das para visitar tu tierra? ¿O te subiste un...? Ah, pues dale Pues ahí bájate Pues fiero, estuvo muy bueno el capítulo de hoy Me gustó ¿Le devuelvo 5 al banco o le devuelvo 10? 10, no No, no Le devolví 5 y tenemos 14 14, 8, 65 Ahí está bien Ya le damos 15 Ya le damos 15 Vamos a ver, vamos a ver los intereses Listo Ahí va Ahí estamos, ahí estamos Todo quedó en orden Bueno, raza Primero que nada Ya me lo está nuestro cultivo Ya pronto vamos a cosechar de la verde Para vender nuestra siembra Pero pues normalmente Hacemos bastantes trabajos Ya le pagamos un poquito la deuda al banco Sé que está triste eso, ¿verdad? Que hemos trabajado dos pinches horas Para pagarle al banco Pero no, pero no pasa nada Así que bueno Está bien y le completamos de pagar Ya sé Espero que les haya gustado El episodio del día de hoy, gente Nos vemos el próximo martes Con más Farm Simulator Con el Team Cilantro en vivo Por el Facebook de Mario Por mi Facebook también Y próximamente con el primo ¿Y qué más? ¿Algo quieres añadir, Mario? Nada, pues espero les haya gustado Dejen su like Si es así Y si también les gustaría Que metiéramos uno que otro mod Para que haya alguna modificación O así Claro que sí Así, primo No, pues si les gusta Ya saben, apoyen el contenido Y seguiremos dándole Así es Todos los martes, gente En Facebook A partir de las 9 de la noche Pues en YouTube no sé Pero Adiós Adiós Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!